Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Carlos Álvarez, voy a ser vuestro tutor en el curso de Introducción a Kubernetes. Durante los ocho años largos que llevo trabajando en el sector de la informática, he desarrollado puestos como arquitecto de sistemas y DevOps. Durante la realización de este curso vamos a dar una pequeña introducción a Kubernetes. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Vamos a hacer una pequeña instalación con la idea de que os integréis un poquito y os sintáis un poco más inmersos en esta tecnología, en Kubernetes. Vamos a necesitar como herramientas necesarias al menos tres máquinas virtuales. Yo voy a utilizar máquinas virtuales con un sistema operativo Cento. Podéis utilizar otros sistemas operativos pero debéis tener en cuenta de que algunos de los comandos pueden variar. ¿Vale? Como conocimiento previo a la realización de este curso se requiere tener conocimientos en Linux. ¿Vale? Y también es interesante tener algunos conocimientos previos de networking. Si estáis interesados en aprender más sobre Kubernetes podéis hacerlo a través del link que tengo a mi izquierda. Nos vemos en el curso.